Yo esperando tu llamada, desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren, porque dicen que no me mereces No me importa voy a seguir hasta que seas mía Quiero que me abraces como lo hacías antes, quiero que me oje en tu calor Que no sientes mal dejar lo que pensamos, no volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos